Vamos por el starter 17 de One Piece y nada menos, vea que tenemos aquí Don Quijote Do Flamingo, el starter azul, creo que el starter más solicitado es de estos últimos 6 del 15 al 20 y del cual se espera que sea las cartas que vienen aquí su líder Doffy también va a subir bastante, ya hemos visto estas cajitas, 50 cartas, viene un líder y viene un Don PBR, anteriormente pudieron ver videos de el unboxing siempre es recomendable tener un par de cada uno tenemos aquí el playset, vamos a abrirlo esto es como ordenar las cartas, aquí tenemos uno de Doffy no viene ningún arte bonito ni nada, no es como los de Union Arena uff y el de vez vea como viene vamos a ver el deck y procedemos a abrir el famoso booster de PBR aprovecho si no se han suscrito al canal pueden hacerlo con mucho gusto es totalmente gratuito pueden seguirnos en nuestras redes y si quieren aportar al proyecto tenemos miembros del canal, muchísimas gracias a todos los que son miembros de casi 35 miembros, cuesta un dólar tenemos por acá a Don Quijote Do Flamingo de OP01 de OP01 uff que brutal ahí se puede apreciar todo lo que hace, todo su su brillo tenemos dos copias de LOG este LOG si se va a jugar a 4 si no me equivoco tenemos dos copias de BOA tenemos dos copias de BOA y vamos por acá, me imagino que tenemos 4 así de Crocodile tenemos 4 dos buggy comunes y nos pusieron 2 Marshall, D-Tag 4 Don Quijote Do Flamingo tenemos 4 Zibrillo Overhit tenemos 4 de este evento Greco Moria de OP02 tenemos 4 Kuma Kuma tenemos 4 de Kuma 4 de Edgar Weville Greco Moria de Starter tenemos 4 copias tenemos 4 copias bastante bien el Draculet Mihawk 4 copias 4 copias y tenemos por acá nos pusieron bastante bonito una promo una promo 30 por cierto un día de estos paso un video ahí de del folder que tengo de solo promos desde la P-001 estábamos como por la 60 ahorita el Jimbre fue muy caro cuando salió son los regionales vean nos dan 4 copias aquí ahorita 4 copias y los 10 dones se agradecen los Jimbre llegaron un poquito tarde pero ahí ahí estamos y nada más aquí que se espera de PBR no hay manga pero vamos a ver que no le para la suerte hay muchos por abrir todavía y la expansión nos sale Helmepo Yonki Chapway El Thor Mins Sala Satori Grecomoria Grecomoria está bonito este Greco se agarra ese Greco Radical Bean con calaveritas sopa y tenemos un Ichiji beatbook oiga estaba asustado porque aquí tiene como como una línea de manga y tenemos otro don común nada nada raro ni caro incluso el Satori ahora eso fue el starter de Do Flamingo faltan muchos por abrir ahí vamos a estar publicándolos en YouTube muchísimas gracias por todo el apoyo y todos los comentarios que he recibido son geniales si alguien le falta alguna ponganlo en los comentarios y en rato se la donamos voy a leerlos siempre son importantes me sorprende si el Jimbre estaba está bonito creo que este Jimbre nunca nunca lo tuve como tal salí en Participation Pack creo que fue el primero ahorita nada menos sacamos un doncito dorado son son 30 uno por cada líder y parece que todos van a salir con calaverita vienen dos de hecho dos de este tipo y lo demás es pura 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 reimpresión si alguien le falta alguna carta ahí con mucho gusto nos escribe y yo se la puedo facilitar excepto los starter pero muy probablemente si nos sobra en starter ahí lo vendemos a un precio simbólico incluso ahí con toda la cajita está muy bonita se espera bastante Duffy ya está 8.5 esperando OP09 donde viene el Gold Roger manga dorado primer manga dorado va a estar bastante bastante bueno vamos a hacer un recuento por acá acomodemos como venían estaban carísimos en su tiempo eso es Moria bueno es buen tiempo es buen tiempo para la gente que quiere introducirse a jugar One Piece con PBR está hecho para ustedes las boas lo y el líder que les pareció es una buena estrategia lo que está haciendo eh manda ahí o no nos vemos y seguimos con el siguiente starter de One Piece